Yo Hey broca, no me hable tanto ¿De qué le sirve ser un libro abierto? De páginas en blanco, lo mismo que uno escrito Y no poder tocarlo, leerlo, disfrutarlo Así que ojo cuando hables, alardes, pelar el cable tardes O tal vez que entables, conversas con padres Recuerda que el que abre su corazón no es cobarde Y puede que el que escuche sea alarme Pero vas a quedar conforme frente a quien absorbe A tesor y considere que no estorbe Un problema no es enorme si se mira con la norma necesaria y un desorden Depende quien lo juzgue tendrá el nombre No me importa si lo entiende quien lo forme Tu rap sin contenido, un coliforme Puro estilo y cero aportes Lo que hacen con tal de que conque Con las frases torpes El C de tu compres Mejor date golpes En la cabeza llorrate el dinero bro Porque tu tienes mil maneras De superar esa mierda que suena Inviertela mejor y sueña, sueña, sueña ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Va a decir? ¿Qué decir? ¿Va a decir? ¿Qué decir? ¿Va a decir? ¿Qué decir? ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué decir? ¿Males? ¿Qué decir? ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué decir? ¿Va a decir? ¿Nunca falta? Lo malo es que nos sobra Diferencia a tus amigos de las moscas Que enlámara tus costras Un perro fiel mi sombra ¿Para qué amar? La vida que es tan corta ¿Qué importa? Se expira y no exporta Bueno a mí me importa Dice mina bombas Mi lírica Disciplina combata Aniquila normas compa Desactiva la forma Anda por más Sincérate y disfruta de las tornas Yeah Reconozco la mentira A la luz de la vela Antes decía Escucha mi CD Y ahora escucha mi tema Quien te viene y quien te ve En fin Hable como quiera Pero no intentes ser alguien Que no sea Decir y verse como desea No es lo mismo aceptarse Sin importar lo que el resto Crea son weas Sin importar lo que el resto Crea Y dice Ya 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 Que decir va a decir que te sirva a decir que eres sirvales y que eres sirvales y que te sirva a decir ¡Suscríbete al canal!